Entonces, voy a compartir pantalla. Dante, vos me vas a ir diciendo, por favor, la diapositiva siguiente y yo te lo voy. Sí. Bueno, en este momento muy conveniente. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Muy bien. Te escuchamos, Dante, cuando quieras. Cuando falten dos minutos para cumplirse los días, te voy a hacer un gestito para que sepas que más o menos estamos en tiempo. Bien. Bueno, saludos a todos y a todas. Recién como una presión hablar justo al último momento. Me ha llamado mucho la atención presentar este trabajo primero en principal. Lo van a ver, observar, escuchar lo que voy a decir a continuación. Si ustedes ahí se ponen a fijar la primera imagen, el primer slide que está puesto, bueno, están los datos míos de quién soy. Soy docente de hace más o menos más de 10 años. Enseño filosofía. No estoy muy en la rama de lo que es la física, pero esto me ha venido por una cuestión de aficionado. Y también este no lo he puesto cuando he presentado el trabajo, el observatorio que suelo tener en mi pueblito aquí, arriba de 5.000 habitantes, coloniadoras, se llama, provincia de Santiago del Estero. Y la movida, la iniciativa sobre esta investigación ha arrancado sacando, creo que aquí atrás mío, está el equipito el cual usaba para hacer observaciones. Y a partir de ahí ha comenzado todo esto, ¿no? Unas observaciones las cuales lo he puesto en el trabajo que han sido exactamente, aquí con el siguiente slide, de tres días. Obviamente en esos tres días de observación ha habido pasando dos días o un día. Y me ha llamado mucho la atención el primer objeto que veo viendo el planeta, obviamente, pasadas las 9 de la noche, cruzando delante del planeta y que eran objetos pequeños. Justamente estaba observando Júpiter y lo que más me hacía ruido eran las pequeñas sombritas que dejaban las lunas, las famosas lunas galilianas. Y obviamente, aparte de haber hecho esta observación, como lo he dejado bien asentado en el trabajo, lo pongo a transmitir esto en un grupo de aficionados que tenía, obviamente por red social, y no se me lo había tomado como tal, ¿no? Porque mi expresión al toque había sido, estábamos observando, estamos viendo muchachos y muchachas, un eclipse de sol, ahí proyectado obviamente por una de las lunas de Júpiter. Y a partir de ahí, obviamente, no había sido tomado bien esta idea y digo, bueno, vamos a ver por qué esto no es posible, porque tiene que ser, o sea, lo que afirmo. Y a través de ahí comencé, obviamente buscando fuentes, un poco de algo de bibliografía. No hay tampoco mucho sobre estas cuestiones, muy poco hay. Pero digo para las nominaciones comunes, esto, el tránsito, el tránsito actual, el cual no me ha sido aceptado en el grupo mismo de aficionados, de red social, es un tránsito, es un tránsito debido al punto de vista del observador, porque nosotros no estamos ahí observándolo, es imposible, y termina siendo un tránsito según la definición técnica. Y digo, ¿cómo puede ser que sea un tránsito? Y vuelvo a reiterar, la sombra ahí era el eje de cuestión, y digo, bueno, ya que se está nominando de manera técnica, científica y astronómica, que es un cuerpo pequeño que proyecta una sombra en el planeta Júpiter, obviamente, refiriéndome a las lunas, y que jamás nosotros desde un telescopio lo podemos estar nominando así, solamente que es un tránsito. Entonces digo, ya que la sociedad científica, la astronomía, está tan muy riguroso con esa cuestión de los términos nominales, en convención del colectivo común, digo, bueno, ya que vamos con esa cuestión, entonces una cosa me lleva a la otra, y digo, bueno, vamos a comparar entonces, aquí en esta imagen que estamos compartiendo, que me lleva a la sombra de la luna de Júpiter, me lleva a un segundo descubrimiento sin darme cuenta. Digo, ya que estamos observando, viendo esto, podremos tranquilamente también ser rigurosos con, desde nuestro punto de vista del observador, también un eclipse anular de Sol. Y como vemos ahí en la imagen, obviamente vemos una cuestión de distancias, que ahí está obviamente la luna en apogeo, por eso se genera estas mínimas ahí, mínimas, vamos a decir que deja espacios donde el disco del Sol aparece, que se le hace obviamente la forma del anillo, digo, bueno, y aquí estamos muy estrictos con la cuestión nominales, esto no es un eclipse anular de Sol, discúlpenme. Y ahí me, una segunda escandalización, pero tranquila, ¿no?, que me he llevado con este segundo descubrimiento, y digo, bueno, esto se transforma también, según las nominaciones comunes, normales, científicas, técnicas, este es un tránsito, y de última, tránsito anular de Sol, ¿no? Arranco esto en la parte de introducción, todo esto es una parte de introducción donde también pongo, dejo en cuestión un poco lo que en un principio decía Aristóteles, todo lo que vemos es, ¿no?, o el ser es lo que vemos, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho cuidado cuando decimos estas cuestiones, porque nosotros podemos ver diferentes maneras o formas, y se puede dar interpretaciones distintas y diferentes, pero, o sea, me refiero ahí en esas cuestiones que, si estamos observando, por ejemplo, mis descubrimientos que presento aquí en este trabajo, si yo veo desde mi telescopio, y estoy viendo una sombrita de una luna en Júpiter, bueno, no solamente es un tránsito, sino se agregaría esta cuestión, ¿me podría pasar el siguiente slide? Ahí está, bien, perfecto. Antes de seguir continuando y hablando, ¿no?, aquí tenemos, observamos las nominaciones actuales y comunes, en la primera imagen que está a la izquierda mía, ¿no?, donde dice eclipse, me ha faltado únicamente agregarle por, en realidad, ya lo había enviado al trabajo, lo iba a agregar aquí, pero digo, para respetarlo al trabajo, me está faltando el eclipse total de luna que iría, ¿no?, aquí en este slide, que estos son los que, más o menos, la ciencia mantiene como fenómenos o nominaciones, obviamente, descripciones conceptuales de lo que es cada evento o fenómeno astronómico, ¿no?, físico-astronómico, también obviamente se le puede llamar y decir, y ahí podemos ver, miren, en donde dice eclipse, por ejemplo, vemos lo que dice hoy la ciencia, ¿no?, tenemos un eclipse total de sol, luego tenemos un eclipse anular, y abajo tenemos algo que me ha llamado también la atención, en el año, este, ha sido hace dos años atrás, fue vos cruzándose sobre, obviamente, el sol, y casi la mayoría de los medios lo ha llamado eclipse. Y luego, a la derecha, lo que todo no es considerado por la ciencia, lo que es un tránsito. Obviamente tenemos ahí el sol, con, si no me equivoco, eso es Venus, pasando por delante, y luego abajito, tenemos la sombrita, perdón ahí por la última imagen, pero ahí pasa una luna, sobre Júpiter. Para la ciencia, y esto está en mi desarrollo, lo cual lo hablo, y también desarrollo lo que es, para, antes de continuar, en la siguiente imagen, primero en principal, hago una descripción de lo que hemos observado, que esto está en la cuestión de lo que es las discusiones y resultados, y yo ahí hago una aclaración o una conceptualización de lo que es cada concepto, eclipse y tránsito. Sabemos que tránsito es cuando un cuerpo menor pasa sobre un cuerpo mayor, y cuando es un eclipse es cuando un cuerpo pasa y, de alguna manera, tapa momentáneamente, oculta momentáneamente a otro cuerpo, ¿no? Pero en este caso hay cosas para, para seguir observando de lo que decía anteriormente. En este caso un eclipse anular no condice con la descripción o el concepto de lo que es un eclipse. Si nos fijamos bien, ahí deja espacio la luna en el eclipse anular, no lo tapa completamente, por eso en mi investigación no lo considero. Lo mismo pasa con la imagen 3 de lo que es un eclipse de Phobos delante del Sol. Tampoco lo condice con la conceptualización, ¿no? Y en este apartado, antes de pasar al siguiente slide, que ahí en el siguiente slide es mi investigación de lo que yo sostengo y mantengo de lo que es un eclipse y un tránsito, de alguna manera lo puede pasar ahí el siguiente slide. Bueno, queda definido desde estos puntos de vista lo que es, lo que debería ser según las las concepciones de lo que es un eclipse y un tránsito, lo que debería ser, ¿no? Obviamente esto es una investigación, una hipótesis mía. Quizás no dudo que tenga que más adelante, obviamente, para seguir reforzando muchas cositas teóricas, técnicas, justamente por mi disciplina. Pero ahí vemos, por ejemplo, cuando decimos eclipse, completamente vemos, en este caso, cómo tapa, desde, obviamente, desde el punto de vista del observador, cómo la sombra, por ejemplo, aquí en el eclipse total, de la luna, cómo la sombra de nuestro planeta tapa completamente el cuerpo de lo que es la luna. Luego vemos el eclipse total, cómo tapa, y luego aquí lo que, lo que de alguna manera defiendo, lo que también podría ser, desde el punto de vista del observador, desde la afuera, ¿no? Cómo también se puede presenciar desde la afuera un eclipse, un eclipse de sol, ¿no? Un eclipse de sol, obviamente, proyectado por un satélite en Júpiter, ¿no? Se lo puede ver tranquilamente ahí, ¿no? Y luego tenemos, para mi derecha, tenemos tránsitos, a mi derecha, lo que defino lo que es un tránsito, y bueno, tenemos lo que es, obviamente, según la definición, un cuerpo menor pasa delante de un cuerpo mayor, bueno, tenemos un eclipse anular de sol ahí, en la nominación, obviamente, actual, y luego tenemos, bueno, los otros tránsitos que vemos, bueno, pasando un planeta delante del sol, vemos la luna de Marte, Fobos pasando por el sol, y luego, obviamente, lo que considero yo el eclipse de sol que se da en Júpiter por los satélites, también se, tranquilamente, se puede decir tránsito, ¿no? Que también hay lo he graficado, ¿no? A todo, a todas estas cuestiones, obviamente, me daban, este, cinco, cinco slides para desarrollarlo, no he querido, usarlo a todos, pero sí para decir que, por ejemplo, en esta parte de resultados y discusiones de mi trabajo, como para cerrar esa partita y luego ir para la conclusión, ¿no? Yo suelo decir, este, y me he manejado mucho con la, la fenomenología de la perspectiva, en la cual, este, el punto central aquí se basa en la observación del sujeto, porque en una época estaba todo, rondaba en lo que era el objeto y yo lo cierro con lo que es la observación desde la práctica, la praxis y luego ahí, obviamente, reformular lo que es la teoría, ¿no? Y en la conclusión de mi trabajo de lo que es, este, la observación y luego la formulación de la teoría y del concepto de lo que es un tránsito y un eclipse, dejo entrever ahí también, este, que se podría de alguna manera nominar, por ejemplo, cuando vemos en Júpiter, no solamente tránsitos de las lunas, sino también, este, lo que estaba reiterando, sino también el eclipse de sol y también, obviamente, dejo entrever que las personas que, las personas, obviamente, los estudiosos, los teóricos, los científicos, que sostienen y no, este, aceptaban, de alguna manera, esta investigación y esta idea que tenía desde, desde mi lugar y que lo, obviamente, ha sido, de alguna manera, implícitamente, este, rechazada, este, por algunos grupos de aficionados y astrónomos, en la introducción, en la, en la conclusión lo cierro con lo siguiente, hay algo que dice Derrida en el año 1971 que dice nada hay, nada hay fuera del texto, Derrida aquí, este, no está, este filósofo no está queriendo decir que nosotros no nos salimos, no vamos a la realidad y nos quedamos en la realidad del texto, la realidad del texto es la teoría y creo que la teoría para que se vuelva a reformular tiene, como toda, como toda ciencia, tiene que, obviamente, ir, este, modificando sus maneras, formas de ver la realidad y aparte, hablando de la cuestión, este, astronómica, la cuestión universal de lo que es el universo que a cada momento me parece muy, este, interesante, que se vaya, de alguna manera, se vaya ayornando, vaya, este, cambiando, ¿no? Y cierro mi trabajo y también esta exposición, este, con algo, este, muy, muy, muy interesante, con una hermosa metáfora en la cual digo, si todos nos quedamos con las concepciones anteriores, vamos a quedar con que la pelota de Kiko es cuadrada, este, y, y en verdad es cuadrada la pelota de Kiko, cierro ahí mi exposición, espero que se haya, muchas gracias, espero que se haya entendido algo, perdón que hacia, sí, sí, perdón que hacia el final dejó de compartirse porque yo perdí la conexión en un instante, bien, pero creo que, creo que tu relato se escuchó de corrido porque realmente fue un problema mío, bueno, justamente acá, mira, en el chat tenés unos mensajes de Guillermo que dice que le encanta que hayas pensado estas cosas y que por supuesto que no puede ser que en un grupo no te den lugar para expresar tu parecer que en este caso es una cuestión, que casi diríamos de terminología de cómo se está definiendo una cosa que uno puede describirla de una manera o de otra. Y también Calita que si no recuerdo mal es de San Juan, te dice, te felicita por la decisión y por plantearte este estudio que como muchos que estamos acá defendemos esto de que vos decís acerca de tomar un poco las ciencias experimentales e intentar vincularse en la cotidianeidad con esto, ¿no? más allá de lo que sea que digan los conocimientos más consolidados. ¡Gracias!